Yolani, mi amor, quiero decirte algo, bebé. Ay, mi amor, dime todo lo que tú quieras. Es que quiero pedirte algo y quiero que me des la prueba de amor. ¿Cómo te voy a dar la prueba de amor, Moyolo? Si solo tenemos un día de novios. Ay, mi amor, pero es que vos sabés que a las bonitas las embarazan rápido. Y yo no quiero desaprovechar este momento contigo. No, mi amor, pero la verdad es que yo no uso ningún método de planificación. No te preocupes, mi amor, si además yo ni embarazo. ¿Estás seguro, Moyolo? Sí, mi amor, ¿qué es? Y dame la prueba de amor, mi amor, porque así voy a ser muy feliz. Ay, bueno, la verdad es que sí lo voy a hacer porque te amo y porque sos tan guapo. Nunca había tenido un ave tan lindo como vos, mi amor. Más o menos que tengo la casa sola. Ay, Moyolo, mira, ya pasaron nueve meses, ya van a ser nuestro bebé. Y dijiste ese día que vos no embarazabas, Moyolo. Ay, pero es que no sé qué habrá pasado, Yolani. Ay, pero usaste preservativos, Moyolo. Sí, sí, lo sé, pero yo creo que se rompió. Ay, no, Moyolo, pero te vas a hacer cargo de mi bebé, ¿verdad? Sí, del bebé me voy a hacer cargo, pero de vos no. Más bien, ¿cómo me voy a amarrar? Más bien, cura buscar otra chavala. Y me llamas de cualquier onda para la leche y los pañales. Al rato ahí. Ay, no, solo me embarazó y se fue. Ay, Valeria, mi amor, quiero decirle que estoy enamorado de vos y que vos sos el amor de mi vida. Ay, tan lindo, Moyolo. Ay, pero, Moyolo, vos no tenías embarazada a la Yolani hace poquito. Ay, a la Yolani, no, no es mío. Ay, yo no te creo, pero seguro. No, mi amor, no te preocupes. Ese bebé no es mío, pero quiero pedirte algo. Quiero que me regales la prueba de amor. ¿Sí? La prueba de amor, Moyolo. Si solo tenemos ocho horas de habernos conocido y aparte, vos no me has invitado nada. Ay, mi amor, no te preocupes. Te voy a invitar a mi casa a ver Netflix. ¿Netflix? ¿Tienes Netflix, Moyolo? Sí, mi amor, ¿qué decís? Reglame la prueba de amor, no vas a salir embarazada. Seguro, Moyolo, es que yo no planifico. No, mi amor, no te preocupes, ¿qué decís? Bueno, lo voy a hacer por amor, Moyolo. Tan linda. Ay, Moyolo, y no era que vos no embarazabas y mírame ahora con esta panza y eso que me puse la inyección. Ay, no sé qué habrá pasado con ese método de planificación. No sé cómo te puede haber embarazado. Pero, pero, Moyolo, voy a traer las cosas a mi casa para irme a vivir con vos. Mami, qué pedo, yo no quiero mujer, vos. Además, ese hijo es tuyo, mira, cualquier cosa que te pese leche o pañales, ahí me llamás, pero yo, mujer, no quiero. No, hombre, Moyolo, o sea que me vas a dejar así con la panza. Sí, ve, qué pedo, más bien, ahorita me voy a conseguir otra chavala. Cheque ahí al rato. Ay, no, este jo lo me embarazó y me dejó botada. Déjame decirte que estoy enamorado de vos. Bueno, la verdad es que ni sé cómo te llamás, pero qué pedo, ¿cómo te llamás vos? Ay, mi amor, yo soy Angie y yo sé que ojos Terencio y Moyolo la sensación de las nenas, papi. Va, que has escuchado de mí. Es imposible que ninguna mujer se resista ante este bombonzote. Sí, mi amor. Pero, mi amor. No digas nada, papi. ¿Y sabes qué? Te voy a regalar la prueba de amor, mi amor. En serio, uy, qué premio el que me voy a echar aquí. Ay, sí, papi, ¿y tenés mujer? ¿Mujer? No, para nada. ¿Y hijos tenés, mi amor? Es peor, yo creo que no puedo ni embarazar. Bueno, mi amor, yo creo que es el momento con vos me siento segura. Vámonos, mi amor. ¿Para dónde quieres que nos vayamos? Ay, papi, para mi casa, si yo vivo sola, mi amor. En serio, uy, ya te habías tardado. Vámonos, mi amor. Vámonos, papi. Ay, Terencio Moyo, ya son las 4 de la tarde y no he comido... Bueno, no hemos comido nada. ¿No querés comprarle comidita a tu hijo? Ve, es que además la mototaxiada ha estado mala, vos. Ay, Terencio, y es más, te quería decir algo. Mis padres quieren conocer al que me embarazó. No, hombre, vos, qué pedo con vos. Saliste de ese pedo, vos. Además, a mí nunca me ha gustado ir a conocer los suegros, vos. Pero, Terencio, me van a correr. Ve, y además, Angie, yo no sé cómo saliste embarazada, vos, fíjate. Ay, no sé qué habrá salido mal si yo estaba planificando con el método de las pastillas. No sé qué habrá pasado. No, hombre, pero es en el pedo mío. Y además, yo amarrado no voy a estar. Te voy a decir una cosa. Voy a buscar otra chavala porque yo hogar con mujer no quiero. Si ocupas otra cosa ahí con el niño, con leche y pañales, me llamás. Pero yo hogar con vos no voy a hacer. Así que, zafate. Terencio. Ay, Terencio, mollo, lo sale igual que todos los hombres. Solo las embarazan y las dejan. La verdad que me siento un poco preocupado, Gloria, porque toda mujer que agarro la embarazo. Qué pedo, mira. Primero estuve con Yolani y la embaracé. Y dijo que sé preservativo. Después estuve con Valeria y también la embaracé. Y eso que la puse a planificar con la inyección. Y después agarré a Angie y también la embaracé. Y dijo que la tenía con el cartoncito de las pastillas. Entonces tengo miedo de embarazarte a vos también, vos. No, no tengas miedo, mollo. ¿Qué onda el diú? El dispositivo, mira, bien, tocalo, tocalo. ¿Qué es esta cosa de metal que tenés en el brazo? Lo que usamos para no salir preñada. ¿Y no salir preñada con esa onda? No, mollo, no te preocupes. Sí, porque más bien a todas las peligrosas. ¿Estás seguro que no salí embarazada? No salgo, vamos para la casa, que está sola en la casa. ¿En serio? Ay, vámonos, porque a mí me gustan así gorditas y viejitas. Vámonos, mi amor. ¡Vámonos! 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 ¡Vámonos!